Sale Golazo Bien, aquero, eh Aquí está el collardero de la tarde Salga, salga Solo, cuantito Solo, solo Solo, solo uno A ver si, a ver si Con su ataque A ver si, a ver si Esquina Esquina Es el gol de Chamfle Es allá, es allá de una vez Antes que vuelva, ¿no?